La llama prendida del calor que me da sin condición de mi vida Pero no te das cuenta, eres mi dulce veneno, pecado que me tienta Mi manzana prendida, solo va a ser provocante en glores en zona de mi cuerpo Los almas no están perdidas, el amor que se quiere es alto amor Vuela sin miedo, que no te soltaré, sin miedo, sin miedo Esa extraña fuerza que hace la cintura a mi corazón hasta el fin contra el viento Porque tú eres luz de mi vida, pero no te das cuenta Es mi dulce veneno, pecado que me tienta, mi manzana mordida Solo va a ser provocante en glores en zona de mi cuerpo Los almas no están perdidas, el amor que se quiere es alto amor Vuela sin miedo, que no te soltaré, sin miedo, sin miedo Esa extraña fuerza que hace la cintura a mi corazón hasta el fin contra el viento Bendición, tentación, en mi cuerpo la emoción Que nace amor mi vida, mi niña consentida Con ella ya no existe el dolor Con ella, con ella, con ella, con ella, con ella, con ella, con ella Bendición, bendición, bendición Bendigo mi suerte Que venga a encontrar mi amor Estar junto a ti Si aquellos besos, tu mirada y esos gestos Caricias, abrazos Tú eres mi consentida Tierra de amor mi vida Estoy volando amor Bendición, 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 bendición Que bello encontrar mi amor El sonido celestina 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 La llama prendida Del calor que me da sin condición El sonido celestina 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 Gracias.